Bueno, la ilusión nunca desapareció, solo estaba latente a la espera de que San Martín pueda demostrar en la cancha todo aquello que habíamos planificado. Consciente de que San Martín, bueno, viene de varios años de frustraciones, de participación en este torneo, que para nosotros es un desastre. Y bueno, esperando que pueda sacar de este plantel todo el potencial que nosotros creemos que tiene, porque de verdad creemos que tenemos jugadores capacitados, que han demostrado en más de un partido sus condiciones, sus características, y que bueno, hoy como conjunto, como equipo, no lo está pudiendo conseguir. Creemos que le hacía falta a San Martín esta suerte de impacto, un poco para despertar también todas estas expectativas que todos los jugadores tienen, aquellos que tuvieron la posibilidad de jugar en este plantel con Sebastián Pena y aquellos que no, bueno, hoy se renuevan también todas esas posibilidades para todo el plantel. De verdad creemos y confiamos en todo su potencial, sus antecedentes, sus conocimientos, y desde luego que conoce del plantel, estuvo reunido con los técnicos de las inferiores, estuvo reunido el día de ayer con quien se había hecho cargo, con Ariel Marto, con quien se había hecho cargo del plantel. Habíamos tenido ya conversaciones, conoció a algunos de los jugadores que ya jugaban en San Martín, de manera que alguna referencia tenía, y el resto la va a conocer rápidamente. Así que esperamos que pronto podamos ver sobre la cancha los resultados de esta contratación.